Bueno, muy bien. Empezamos entonces a ver desarrollo y control de la tolerancia de linfocitos T. Lo que vamos a ver en la clase es una visión general sobre los distintos tipos de células T y B y ver cómo se genera y para eso vamos a ver los principales eventos en el desarrollo de los linfocitos B y cómo ocurre, cómo se da el mecanismo que asegura que los linfocitos B no sean autorreactivos. O sea, lo que llamamos tolerancia, que puede darse tanto en el momento que se generan, eso es la tolerancia central, o si no, luego de que se generaron mecanismos de tolerancia que hay en la periferia. Vamos a ver también el desarrollo de los linfocitos T en paralelo. Que esto, vamos a ver qué ocurre en el timo, a diferencia de lo anterior que pasa en la médula ósea. Y bueno, en el desarrollo de los linfocitos T en el timo se juega mucho de lo que va a ser la tolerancia del sistema inmune en general. Y ahí vamos a ver que hay distintos mecanismos de tolerancia que tiene y de instrucción de los linfocitos T. O sea, los linfocitos T acá no solo son, no es el sitio donde se controla la tolerancia, sino que durante el desarrollo de los linfocitos T son seleccionados también para encajar en el MHC propio. Eso vamos a ver que es lo que ahí aparece como selección positiva, y luego va a haber una instancia en la cual de eliminación de los clones que reaccionan fuertemente con cosas propias, y lo que sería la selección negativa. Y después, bueno eso es un poco lo que he mencionado acá, esto es la tolerancia central y periférica de los linfocitos T, y después vamos a ver también que algunos de esos linfocitos T terminan siendo linfocitos T reguladores, no linfocitos T que al activarse promueven la respuesta inmune, sino al contrario, linfocitos T que al activarse regulan la respuesta inmune hacia la baja, controlando que la activación no se vaya de rosca. Bueno, desde el momento que intentaron meterle sangre de una persona a la otra, en montones de eventos que ustedes imaginarán, guerras, etcétera, vieron que esto no era siempre factible, y que muchas veces había problemas de rechazo. La primera vez que se vio una evidencia de que podía haber células de un animal en otro, fue cuando este veterinario se dio cuenta que los mellizos en las vacas, cuando había mellizos que comparten la placenta, los hermanos podían tener células sanguíneas de su otro hermano, sin que eso significaba que las iban a rechazar. Bueno, eso era una rareza porque se sabía a esta altura que las células, en general, no había ese tipo de tolerancia. O sea, si uno intentaba inyectar de células a un ratón, de un ratón de otro genotipo, de otro background genético, lo que pasaba era que había un rechazo. Entonces, pero fue como una primera puerta que se abría a decir, bueno, parecería que en algunas circunstancias se puede generar tolerancia. Y luego vino un experimento muy famoso que se realizó con ratones y trasplantes de piel. O sea, si tenemos un ratón que sería el receptor de un trasplante de piel y el donante, cuando hacemos el injerto, a los pocos días empieza el rechazo del injerto. Pero, y acá viene el experimento que fue interesante, si células del ratón donante eran transferidas a estos individuos, pero en la etapa embrionaria, ya sea poco antes de nacer o enseguida después de nacer, entonces, este ratón ahora pasaría a ser tolerante, o sea, tolera el injerto de este otro. O sea, que había mecanismos que aseguraban la tolerancia y esos mecanismos eran más fuertes en las etapas de desarrollo. Si nosotros transferimos células de un ratón adulto al otro, no se va a dar este fenómeno de tolerización, inmediatamente va a ser rechazada como lo era el trasplante. Y además se veía que esa tolerización era cepa específica, o sea, si ahora intentábamos hacer un injerto con un ratón de otra cepa, iba a ser rechazado igualmente. No era una tolerancia genérica, o sea, que era una tolerancia específica que se podía inducir en esa etapa de la vida. Este fue un hito muy importante que terminó en premios Nobel, y el autor principal es Medawar, un australiano. Bueno, el asunto es que con esos antecedentes hubo un montón de desarrollos que permitieron ir comprendiendo cómo se iba generando la tolerancia, y sabemos, como algo les adelantaba, que es un proceso súper complejo. Y bueno, un poco a modo de introducción vamos a ir viendo que esto que ya vimos en otras clases, que es de las distintas células que se producen en la inmunidad, las células principalmente que están vinculadas a esos rechazos son estas células que están acá. Las células B y las células T, los lipositos B y T, que son los que dan lugar a la respuesta inmune adaptativa. Y que son además las células que tienen una característica clonal en el desarrollo, porque tienen un receptor que es único de cada célula. Las demás células comparten los receptores. Esto ya lo hemos visto montones de veces. Estas células que están acá no son clones, son un único clon, no son clones ante sí, a pesar de que hay diferencias dependiendo del grado de activación, los receptores son más o menos los mismos. Pero acá no, tenemos unos receptores generados en forma clonal. Y bueno, ¿se acuerdan que la generación de esos receptores en sí mismo y la forma en que funciona el sistema es decir, bueno, tenemos que generar muchísima diversidad porque esto funciona en forma aleatoria, generamos en forma aleatoria, especificidades que se van a poder, cuando aparezca una agresión, alguno de estos va a servir para ahí. Pero como ya lo habíamos comentado otras veces, el hecho de generar sitios de unión en forma aleatoria tiene un riesgo. A ver si se acuerdan que era eso. ¿Cuál es el riesgo de generar receptores en forma aleatoria? Se puede generar uno que actúe contra las células propias. Ahí está. Si generamos uno que reacciona contra las células propias, vamos a estar en el problema. Eso es justamente el centro de la clase de hoy. Ver cómo manejar eso para generar receptores en forma aleatoria y que no terminen siendo dañinas. Bueno, para evitar, o sea, para eliminar estos clones que podrían ser peligrosos, hay dos mecanismos de tolerancia. Uno que ocurre a nivel de los órganos linfóides primarios, como es el caso de la médula ósea para los linfocitos B o el timo para los linfocitos T. Ahí ocurre la tolerancia central. Y bueno, en la periferia también hay mecanismos para asegurar la tolerancia porque este mecanismo no es totalmente infalible. Bueno, y acá tenemos un poco la panorámica de células de origen linfóide que tiene como grupos principales a las células NK y a los linfocitos. Los linfocitos T o los linfocitos B. Acá por ahora están dibujados los principales, los linfocitos T alfabeta y los linfocitos B2 o B foliculares que son los que montan en sí la respuesta inmune adaptativa más polenta, más potente. Pero hay otros linfocitos T y linfocitos B. Están los linfocitos T gamma delta, las células NK, y después están también los linfocitos B de la zona marginal y los linfocitos B1. De todas estas células hemos visto, ya hemos visto cosas, ya hemos visto algunos de esos, hablamos mucho en la clase pasada de cómo estos linfocitos B1 y B de la zona marginal respondían contra antígenos T independientes. Y muchos de estos linfocitos, ya sea B1, B de la zona marginal, las células NKT o los T gamma delta incluyen a las células NK, están como en un estadio intermedio entre lo que es una respuesta inmune innata totalmente pura, químicamente pura, digamos, y lo que es una respuesta inmune adaptativa también en el extremo de la definición. Bueno, esta inmunidad innata, como ustedes ya saben, se activa muy rápidamente, actúa en minutos, horas, pero para esto necesitamos varios días y capaz que semanas para que esté a full. Por lo tanto, estas otras células cubren un poco ese otro periodo, haciendo un poco, ayudando a complementar la respuesta innata mientras se termina de desarrollar la respuesta inmune adaptativa. Para eso, estas células no tienen un repertorio totalmente abarcativo, sino que más bien muchas de ellas tienen eventos de recombinación que son casi innatos, en el sentido de que dan lugar a receptores que reconocen antígenos seleccionados a través de la evolución. Y bueno, además de sus receptores para reconocimiento de antígenos, como el TCR o el DSR, estas células lo que tienen es que también poseen receptores para patrones asociados a patógenos, y para DAMS, o sea que también, por eso es que pueden activarse tan rápidamente, porque su requisito de activación es menor. Pero estas, que son las que más funcionan con reconocimiento aleatorio, entonces ahí hay que tener más control. Muy bien. Si nosotros vemos cómo es la producción de estas células, vemos que hay linfocitos T, como ya vimos, van a salir, van a hacer su proceso en el timo, linfocitos B que salen de la médula ósea y células NK. Estos son los linfocitos que producen la médula ósea. Y acá está más o menos la proporción de acuerdo a lo que se encuentra en sangre. Y como ven, hay una tendencia a producir células T, mayoritariamente CD4, las células B son más o menos el 20% en condiciones normales, y las células NK, una fracción relativamente minoritaria respecto a esto. Pero como ven acá por los números asociados, acá son los rangos, y hay grandes rangos de variación dependiendo del tipo de infección con el que se esté lidiando, si es que hay una infección. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a ver cómo es este camino para producir los linfocitos B, el pool de linfocitos B con el que vamos a defendernos. Bueno, entonces, algunas de estas cosas o muchas de estas cosas ustedes ya las vieron en la clase D donde se discuten los mecanismos para generar diversidad. Bueno, la célula B es el proceso que ocurre en la médula ósea, ¿verdad? Entonces, un precursor que ingresa en un programa de célula B, de las primeras cosas que hace es, bueno, tener activado su receptor para la IL7, eso se va a mantener por un tiempo que va a ir variando dependiendo del estadio de la célula, y después se prepara para hacer el evento de recombinación, este que está acá, para eso activa las recombinazas, y también esto que está acá que es lo que llamamos cadena liviana sustituta, ¿verdad? Y esto que está acá son coreceptores del BCR que necesitan para la señalización, o sea, la célula se prepara para hacer la recombinación somática y para expresar en su superficie un receptor, un BCR. Entonces, en el lleva adelante el evento de recombinación de DJ, ahora ya modificó su DNA, y bueno, entonces, ahora está en condiciones de producir una cadena mu con esta región variable, con este dominio variable. Pero, ¿cuál es el problema que hay acá? ¿Cómo la célula se entera si este rearreglo fue exitoso? ¿Se acuerdan que hay distintos mecanismos en particular los vinculados al proceso de unión de los segmentos génicos donde se puede generar problemas? Por ejemplo, se puede alterar la lectura de codones y eso termina en una historia que no funciona porque pronto va a aparecer un stop. Entonces, una cosa muy importante es que la célula sepa si realizó un rearreglo productivo porque si el rearreglo no es productivo si falló en esto ¿qué puede pasar? ¿Se acuerdan algo de la clase de recombinación? Cuando fallaba la recombinación en un alelo se prueba el otro se podía pasar el otro ahí está pero para eso tiene que ¿cómo? No, que si luego los dos aliados fallaban es como que ya está Ahí está no había chance y eso pasa que fallen los dos ya les adelanto que pasa como en el 50% de las células que empiezan su programa O sea que no es tan fácil que funcione a pesar de que estén las alternativas Bueno, entonces la célula tiene que tener un mecanismo para darse cuenta de que de que esto funcionó y bueno eso para eso tiene la forma de que reciba la señal es expresar en su superficie el anticuerpo que está empezando a sintetizar pero por ahora tiene solo la cadena pesada Entonces si vemos un poquito acá la recombinación de esta nos va a dar lugar a este dominio que va a estar es este dominio que está acá y esta es una cadena mu Ahí está Esto lo podemos hacer porque acá están todos los elementos de la cadena mu y el vdj que codifica para esto Pero lo que pasa es que todavía no tenemos la cadena liviana o sea que tenemos eso Como tal esta proteína es no es funcional y no puede ser exportada a la superficie entre otras cosas porque este dominio que está acá el ch1 es un dominio que tiene una estabilidad baja que solamente logra su pegamiento final cuando se acomoda con la cadena liviana pero la cadena liviana no está Entonces mientras no está la cadena liviana este dominio está desordenado y está unido a proteínas que hay en el retículo como esta que se muestran acá la BIP que son chaperonas que justamente controlan esto de proteínas que no están bien plegadas Entonces está unido y como tal se exporta a la superficie por lo tanto esa célula no recibiría señal pero para que la cosa funcione la célula B en este estadio expresa eso que yo les decía recién las cadenas lambda 5 y B y B prevé que son las lo que en conjunto llamamos cadena liviana sustituta esta simula un dominio variable y esta simula el dominio constante de la cadena liviana Una vez que tenemos esta cadena puede interactuar acá la interacción entre el dominio lambda 5 favorece el plegamiento que permite que se libere de la interacción que estaba teniendo acá y ahora sí puede ser exportada a la superficie ¿Está? Entonces en este estadio de desarrollo es importante que el infosito pueda presentar un receptor de SR y para eso tiene que poder para eso tiene la cadena sustituta que se expresan siempre Entonces ahora tenemos la situación en que eventualmente se pudo sintetizar la cadena pesada ¿Por qué? Porque empezó a sintetizarla desde acá y como acá no se encontró ningún corrimiento del marco de lectura siguió leyendo perfectamente esto Eso quiere decir un reareglo productivo Si en cambio cuando se hace el transcripto y el ribosoma empieza a sintetizar esto si acá un cambio de en la lectura de los cordones va a seguir sintetizando algo que es cualquier cosa hasta que lo más probable se encuentre algún stop y frene por ahí ¿Está? Y eso y entonces la célula pasa cierto tiempo sin poder expresar un BCR y eso es señal para que haga un nuevo evento de recombinación ¿Está? Pero ahora estamos viendo la posibilidad de que sí lo logró hacer y una vez que está en el BCR en la superficie los dominios en el N terminal de la cadena lambda 5 y en el N terminal del pre B hay unos péptidos adicionales que no están en el resto de las inmunoglobulinas pero están acá que interactúan entre sí o sea como se ve acá estos péptidos que juegan interactúan entre sí y este entrecruzamiento da lugar a una señal que es la señal que le dice a esta célula tu cadena pesada está bien ese es el mensaje y bueno y como resultado de eso aumenta la presión de receptor de interleuquina 7 y lo que le pasa es como logró hacer algo bueno bueno vamos a multiplicarlo y la forma de multiplicarlo es que esta célula empieza a proliferar y ahora esa célula mientras se está proliferando deja de expresar el BCR baja la expresión del receptor de la interleuquina 7 a medida que prolifera y recibe señales para reactivar las recombinanzas que ven que acá estaba una vez que recibe la señal del BCR lo primero que hace es apagar las recombinanzas pero bueno luego de que proliferó y ya hizo varios ciclos de proliferación reactiva las recombinanzas y hace la recombinación de la cadena liviana que es lo que estamos viendo de este lado entonces este era el dominio variable de la cadena pesada ahora va a generar un dominio variable de la liviana que va a estar acá como ustedes saben lo primero que en humanos y en el ratón también la mayoría de los eventos de recombinación son con la cadena liviana usando las regiones constantes capa pueden ser capa o blanda pero la mayoría son capa eso no es así en todas las especies en humanos es más balanceado y en el gato por ejemplo está invertido hay más mayor uso de la región constante blanda que de la otra esto que es un poco como anecdótico no nos cambia la vida tiene un uso clínico porque si se analizan células del paciente y no encontramos una relación cercana 65-35 eso puede ser un indicador de un desorden linfoproliferativo por ejemplo algún tipo de mieloma o algún otro tipo de cáncer de sangre vinculado a células B bien bueno entonces si todo funcionó bien y este acá tampoco se generaron corrimientos de marco de lectura esto va a terminar leyéndose así y acá vamos a tener la cadena ligada esto es lo que les decía de que las la médula ósea produce un 5 al 10% del total de las células B en periferia diariamente o sea fíjense que es un recambio importante hasta el 10% de las células pueden ser recambiadas cada día porque las células B inmaduras vamos a ver no son células de larga vida como son los linfocitos T bueno y acá ven muchas de ellas el 50% de las que se produjeron que como lo dice acá en este momento expresan IgM están en la médula ósea pero tienen un estadio que llamamos inmaduro las células para pasar a ser funcionales van a necesitar una instancia de maduración que enseguida lo vamos a ver y si no logran madurar se mueren en 3 días y eso le pasa al 50% de las células que producimos bueno entonces luego de que se produjeron acá acaba de haber eventos de selección respecto a la reactividad con lo propio y si pasa en esos eventos va a salir a la periferia como linfocitos B inmaduro y va a madurar en el vaso para dar células de la zona marginal o linfocitos foliculares acá están listados también los linfocitos B1 pero como hablamos en la clase pasada esto se genera por un proceso similar a este pero en el hígado fetal en la etapa fetal y luego se auto renuevan en la cavidad pleural y en la cavidad abdominal muy bien ahora vamos a ver qué le pasa a este linfocito inmaduro el que todavía está en la médula no salió entonces esquemáticamente acá lo tenemos el linfocito B inmaduro y su BCR no reacciona con componentes propios está pronto ahí puede salir a la perifera pero acaba a sufrir ese escrutinio o sea si reacciona con componentes propios como está mostrado acá y esa interacción es multivalente es de alta avidez o sea que hay entrecruzamiento de receptores en forma importante entonces el destino podría ser que muriese que fuera eliminado sin embargo hay un mecanismo que permite eventualmente rescatarlo que es lo que se llama la reedición de la cadena liviana y que en definitiva lo que es es se vuelve a se cambia el dominio variable que tiene la cadena liviana haciendo un nuevo rearreglo en la región de la cadena liviana esto no se puede hacer en la cadena pesada porque se eliminaron todos los segmentos de pero se puede hacer en la cadena liviana porque como ven acá en este ejemplo si en un momento se recombinaron estos dos que dieron lugar a este rearreglo y este es el culpable de que haya reactividad o sea por tener este rearreglo el receptor ahora resulta que se une a componentes de células propias por ejemplo bueno entonces lo que puede pasar es que la célula reciba señales para que las recombinanzas sigan actuando y entonces se puede hacer una nueva recombinación por ejemplo utilizando ahora este segmento génico con este otro y así se va a formar un nuevo BJ y este combinarse con la misma cadena pesada que se recombinaba este ahora va a dar lugar a una nueva especificidad y esa nueva especificidad esperemos que no reaccione con lo propio si sigue reaccionando con lo propio y quedan segmentos génicos se pueden volver a hacer otro arreglo más pero si no termina lo que termina pasando es que esa célula si reacciona con componentes propios y ya no le quedan más posibilidades en un alelo y en el otro y en el loco lambda termina siendo eliminada pero este es un mecanismo de rescate importante sobre todo porque acuérdense que en los linfocitos B una vez que teníamos una cadena pesada dijimos bueno está bueno esta cadena funciona vamos ahora a generar clones y a tratar de con esos que se combinen con cada uno con su cadena liviana y generen cierta especificidad así que este mecanismo permite en cierta forma rescatar el uso de la cadena pesada que ya teníamos generando nuevos compañeros nuevas cadenas livianas bueno como sea a nivel de la médula ósea eso es todo lo que tenemos para rescatarlo si la interacción no es tan fuerte como esta la célula pasa a un estado de energía el estado de energía es un estado raro que la célula en lugar de ser eliminada es mantenida no tiene una vida tan larga como tienen otros limpositos pero se puede seguir su desarrollo y la célula enérgica lo que va a pasar es que si luego encuentra el antígeno en la periferia no se va a activar contra ese antígeno entre otras cosas porque tiene dificultado el acceso a los centros germinales por ejemplo y porque no tiene tendencia a ir a la zona B está en la zona T yo creo que no está muy claro por eso los libros no lo discuten muy bien porque el sistema toma la decisión de mantener estas células en lugar de eliminarlas a mí por lo menos no me queda claro pero bueno en el caso de las células B es lo que sabemos que funciona así dicho todo esto ahora vamos a ver qué pasa cuando el linfocito inmaduro sale a la periferia y esto como vamos a ver enseguida tiene que ver con lo que es controlar también la reactividad contra lo propio pero lo vamos a ver enseguida ¿por qué? porque los linfocitos que salen inmaduros de la médula ósea tienen una vida media de tres días si no logran si no logran recibir señales para madurar que eso ocurre típicamente en el vaso es por eso que muera entonces tienen que poder recircular pasar por el vaso y encontrar un sitio acá se parece a las células de memoria tienen que encontrar un nicho donde poder interactuar con células del estroma del vaso para que le den señales de maduración y eso no es tan fácil entonces la célula sale a la periferia si logra acá en el órgano linfoide típicamente el vaso lograr interactuar con una célula que a su vez le dé señales con este factor de crecimiento para realizar el proceso de maduración lo que le va a pasar es que se muere eso es lo que el 50% como veíamos recién le termina pasando esto pero si logra madurar va a expresar IGD aumentar la expresión de IGD y va a ser un linfocito virgen funcional este es el linfocito virgen que luego nos va a servir para producir anticuerpos como ven es un linfocito que expresa ambas inmunoglobulinas IGN e IGD en este estadio la vida media de este es mayor es de 2 a 3 semanas y bueno como lo dice acá y como lo muestra el dibujo tiene una alta proporción de expresión de IGD respecto al IGD ¿no? porque expresa ahora lo que lo que acabamos de ver es que el linfocito el linfocito necesita necesita recorrer mucho para que esto le pueda pasar y entonces este sistema de maduración lo tiene circulando circulando hasta que logra hacer el proceso de maduración y en ese y por qué lo tiene circulando y acá viene la respuesta porque el linfocito B inmaduro hasta que no logre madurar si encuentra el antígeno en lugar de activarse recibe señales de que este no es muy deseado ¿no? no es deseado lo cual es lógico porque si se activa con un antígeno en la periferia en condiciones fisiológicas lo más probable es que se haya encontrado bueno lo más probable no se habrá encontrado con un antígeno propio entonces ser un linfocito inmaduro y encontrarse con antígenos significa que va a pasarle bueno que va a entrar en un estadio de eliminación otra vez en ese estadio de anergia en el cual después no responde contra el antígeno y bueno esto es en cierta forma la razón por la cual al linfocito le cuesta encontrar el sitio de maduración que está dibujado acá a los linfocitos no siempre les resulta fácil entrar al vaso inmadurar sino que pueden volver a salir y en este recorrido tiene la chance de ir probándose contra antígenos propios y si antígenos propios lo activan en este estadio inmaduro termina siendo eliminado bueno pero asumamos que sí que logró ingresar al vaso y madurar esto que veíamos hace un ratito bueno ahora es un linfocito virgen maduro este que es para nosotros es el linfocito virgen tal cual que luego se va a activar en un ganglio que pasa si este encuentra a su antígeno y es un antígeno propio porque eso también puede pasar por más de que haya estado circulando o circuló muy poco y enseguida maduró en el vaso y después sale a la periferia y como los linfocitos B van de la sangre por los ganglios y sistema linfógeno sangre ganglios etc etc puede encontrarse con un antígeno propio ahí lo que va a pasar es que si se encuentra con un antígeno propio en este estadio debería entrar en un proceso de presentación a las células T para activarse se acuerdan lo que vimos la clase pasada o sea este este linfocito esto estaría ocurriendo en la zona D y este linfocito iría a encontrarse con un linfocito T si va en ese camino y el linfocito T no aparece acuérdense que este es un antígeno propio por lo tanto si del lado del linfocito T todo funcionó bien no va a haber linfocitos T que reaccionen contra componentes del antígeno propio bueno si pasa eso de que el linfocito T no aparece este linfocito ahora expresa ligando para faz y es un es un linfocito que entra en un estado de energía ahora tiene este ligando lo cual hace que si más adelante en algún momento llegar a interactuar con un linfocito T por las razones que sea ya dijimos que no debería haber un auto reactivo al tener este ligando el linfocito T expresa ligando para faz y haría que este se elimine la pregunta que yo siempre me hago es por qué no se elimina acá pero eso yo no lo tengo claro porque me parece que no está claro bueno entonces esto era simplemente para transmitirles esa idea los linfocitos T inmaduros están forzados a circular mucho y se encuentran en el antígeno propio se eliminan y si logran madurar aún así hay formas de eliminación de linfocitos B reactivos porque no hay linfocitos T que los activen muy bien como siempre si ustedes tienen preguntas interrumpan en cualquier momento yo iba a preguntar ahí porque cuando maduran en el vaso o sea eso lo hacen o sea como que maduran gracias también a la ayuda de otras células pero no lo hacen porque haya una infección por ejemplo no maduran la causa de la infección sino por no 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 esto esto es un proceso fisiológico que lo estamos viendo sin infección no lo quiero marear pero si hay una infección se complica porque si un linfocito B inmaduro encuentra el antígeno de infección de un virus en ese momento muere pero no importa es un detalle este mecanismo está montado para en condiciones de no infección controlar la reactividad contra lo propio ¿ah? bien bueno y eso es un poco todo lo que de la vida de los cómo es la generación de los linfocitos B y cómo tenemos este PUD de linfocitos B B2 foliculares activos que serían estos que están acá digamos estos que maduraron y que no fueron anérgicos ni se eliminaron acá etcétera etcétera o sea este es el PUD de linfocitos B ahora vamos a ver cómo se generan y maduran los linfocitos T y vamos a entrar a revisar algunas cosas que son importantes para entender cómo es el proceso de generación y maduración lo primero es recordar esto que vimos al principio de la clase que el timo es una fábrica de linfocitos T alfabeta pero que de ahí también salen los NKT y los gamma delta ¿ah? bueno y en términos de las células distintas células recordemos un poquito que las células NKT son células que reconocen lípidos en estas moléculas que son muy parecidas al MHC de clase 1 hasta tienen beta 2 microglobulina en la ranura pero la ranura era más profunda y acá pueden están las cadenas hidrofóbicas de los lípidos que es lo que reconoce estas estas estos TCR ¿ah? el TCR este reconoce un complejo de CD1D con lípidos y estas células son células particulares porque el TCR no es un TCR común utiliza algunos segmentos génicos particulares no no cualquiera o sea cuando se genera su especificidad hay ciertos segmentos génicos B ¿no? que se le combinan con D y J etcétera que tienden a dar un TCR que reacciona con lípidos y estas moléculas CD1 esto también es lo mismo que decíamos al principio de la clase se parece mucho a un reconocimiento innato tiene una tendencia a ir para ese lado y bueno por eso se llaman invariantes porque el TCR tiene eso ahora creo que aparece la notación acá no el TCR tiene un uso restringido de segmentos génicos pero yendo de a poco una vez que está la interacción las propias células dentísticas son capaces de aumentar la activación de esta célula a través de la IL-12 lo que puede aumentar su actividad citotóxica y la activación de esta célula puede dar lugar a la producción de interferón gamma o más bien de un perfil IL-4 IL-13 esto ayuda a la producción de anticuerpos sobre todo y esto tiene que ver con activación de células CNK e inducción de una respuesta TH1 que está más orientado como todo lo que está vinculado a interferón gamma por ejemplo a la respuesta antiviral pero bueno lo que lo que quería decirles acá es que si estamos revisando vuelvo para atrás una slide si estamos revisando cómo se producen estas células T en el timo a partir del precursor bueno repasamos un poquito qué eran las células NKT ahora vamos a repasar un poco o ver un poco de qué son las células T gamma delta de estas vimos un montón la clase pasada pasada no dos para atrás ahora vamos a ver un poquito de los estos que están acá que son los gamma delta los gamma delta también están en un camino intermedio entre la inmunidad innata y la adaptativa estos linfocitos tienen un montón de funciones como ven en sangre no son muy predominantes son el 1 o 5% pero en algunos epiterios o sea en la zona de combate en la frontera pueden ser hasta el 50% de los linfocitos que hay en esa zona lo cual de por sí no más dice la relevancia que tiene estas células que están conservadas en casi todos los vertebrados bueno que están conservadas en todos los vertebrados bueno a pesar de que pueden ser muy bajas en sangre en algunas situaciones aumentan drásticamente hasta el punto que se convierten en las células T más abundantes en sangre y son el tipo de infecciones que se listan acá en esos casos pueden aumentar un clon o algunos clones en particular en cantidades muy altas y cómo cómo funcionan cuáles son los antígenos de las células T gamma delta bueno parte de estas son moléculas de estrés y bueno para reconocer moléculas de estrés también hay que tener una especificidad media ya moldeada por la evolución verdad porque no se puede hacer en forma aleatoria así tan fácil después reconocen lípidos en moléculas de CD1 en forma parecida como veíamos con las células NKT pero las moléculas de CD1 acá pueden ser no solo CD1D como es el caso de NKT sino que pueden ser A B C y E además de D bueno o sea que también son células T que reaccionan contra lípidos presentados en moléculas estas CD1 y después también hay lípidos solubles que pueden ser reconocidos directamente y aún así a pesar de que sean solubles que den lugar a la activación de esta célula y el resultado de activar esta célula tiene importancia para la respuesta porque son las citoquinas que producen son activadoras de un montón de otras células de la inmunidad innata adaptativa como son estas que vemos acá que son todas en realidad dendríticas que son activadoras de linfocitos T y bueno células T efectoras y células B o sea que ese es el otro grupo de células T que estábamos viendo o sea que ya vimos repasamos un poco como son las células NKT y las gamas DT que reconoce ahora repasemos un poquito de estas por las dudas recuérdense que acá vamos a tener que generar dos tipos de linfocitos T alfabeta tanto los que reaccionan con el MHC de clase 1 como los que reaccionan con el MHC de clase 2 ambos tienen que ser generados ahí y bueno estos acuérdense que tienen que ver con péptidos que vienen del citosol y estos ya sea de vesículas o de mentra el TCR alfabeta reconoce estas estructuras esto es lo que ve el TCR un péptido en esta hendidura o un péptido en esta hendidura ya sea clase 1 o clase 2 como vimos en la clase de presentación de antígenos esta región de la molécula del MHC de clase 1 y esta de clase 2 es constante esa es siempre igual entre todas las moléculas de MHC que tenemos pero de las 6 moléculas de MHC de clase 1 y de las cerca de 12 de clase 2 que tenemos hay variaciones en estas regiones ¿ya? tanto en parte de lo que del MHC que está en contacto con el TCR como los que tienen que ver con el péptido ¿ya? entonces lo que vamos a ver hoy es que los linfocitos T tienen un primer evento de selección que tiene que ver con elegirlos para que reaccionen en parte con esta región y con esta región del MHC acá sería este y esta ¿ya? que sería el contacto este que está mostrado acá y acá y eso lo van a hacer con un péptido propio ¿ya? entonces primero van a ser seleccionados así y después se va a chequear de que esa selección no implique reactividad contra lo propio ¿no? así que bueno vamos a ver un poco ese cómo cómo se da esa selección a partir de un precursor entonces acá tenemos lo que sería el timo el timo es un órgano que está a esta altura cerca del corazón y y bueno tiene una serie de de lóbulos acá estamos viendo uno de ellos y bueno el precursor de lo que va a ser un linfocito T viene de la médula ósea el timo lo va a instruir de cómo cómo procesar y eso va a dar lugar a que se generen los linfocitos T maduros el timo el timo es es un órgano que involuciona a lo largo de la vida acá acá ven este este trabajo publicado en esta revista donde se ve la cantidad de linfocitos que están siendo producidos en el timo estos no son todavía linfocitos maduros ahora dentro de un ratito vamos a ver qué quiere decir DP quiere decir doble positivo pero no importa eso lo que es lo que se grafica acá es la cantidad de timocitos que se están que se están desarrollando en células T y como ven eso va variando a lo largo del tiempo es intenso durante la parte joven de un individuo y luego baja muchísimo hasta que casi que la producción de células desaparece con el tiempo esto ya lo comentamos en la clase de respuesta T acá que tenemos una alta producción de linfocitos T vamos a tener mucha diversidad mucho para elegir y luego acá va a estar mucho más restringido los linfocitos que se generaron en estas etapas previas se auto sostienen a lo largo de la vida y eso es lo que permite que acá aunque no haya producción o que no haya producción de células acá esto no quiere decir que no haya linfocitos T vírgenes los hay pero no se generan los nuevos son los que van quedando van quedando de etapas anteriores muy bien lo otro que quería comentarles es que si no hay timo no hay linfocitos T y el eso queda evidente en este síndrome que se llama síndrome de D. George que implica la carencia congénita del timo acá hay alteraciones en el cromosoma 22 que entre otras cosas porque esta gente pobre tiene muchas afecciones no permite que se genere un timo y por lo tanto no tienen células T y por lo tanto tienen muy mala defensa bueno pero entonces ¿qué es lo que hace el timo? entonces acá lo que estamos viendo es el ingreso de un precursor que vino de la médula ósea que en la médula ósea ya 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 decidió por un perfil de célula T y está buscando un sitio donde haya receptores un tipo de receptor que se llama NORS y en el timo lo hay entonces cuando ingresa al timo empieza a reforzar su programa de célula T en el estadio que está acá lo vamos a llamar timocito mientras esté en el timo y el primer el primer la primera etapa o las primeras cosas que le pasa a un timocito son empezar a generar su receptor TCR entonces lo primero que tenemos que recordar es cómo está organizado los locus correspondientes al receptor T en los linfocitos bueno en las células tenemos una región alfa una región beta un locus beta un locus gamma y al locus delta está contenido dentro del alfa y eso vamos a ver que tiene consecuencias bueno entonces tenemos estos cuatro los cuatro locus y esto es la recombinación que va a ocurrir acá está programada de distinta forma a lo largo de la vida hay una etapa cercana al nacimiento en el cual los linfocitos T los timocitos que están acá van a ser recombinaciones principalmente utilizando los locus gamma y delta y ahí se producen linfocitos T gamma deltas en oleadas como ven acá donde hay un uso restringido de los segmentos génicos esto otra vez tiene que ver con que acá lo que se está buscando es tener una especificidad predeterminada entonces hay un uso restringido por ejemplo acá en los días 12 a 16 lo que tenemos es una expresión de de linfocitos que tiene un TCR que usa el segmento génico gamma 5 y eso es bueno para estar ubicado en el caso del ratón en la piel luego empieza a ser utilizar el B gamma 6 para para fabricar su TCR estamos hablando de los segmentos génicos que hay acá utilizaría el B gamma 6 y los que se recombinan con ese receptor luego migran al útero por ejemplo a los pulmones a la lengua son van ganando especificidad para esos territorios bueno y así sucesivamente y eso pasa unos días antes del nacimiento y unos días siguen unos días después pero en la etapa adulta la situación es distinta en la etapa adulta los segmentos génicos que perdón los locus que están activos para la recombinación son estos tres que se muestran acá tanto en gamma como en delta y el beta el alfa no es táctico todavía entonces acá como una como una carrera para ver en qué termina siendo el liposito T vean que si se llega a recombinar el segmento alfa más tarde ya no va a haber posibilidad de que el delta pueda mantenerse en esa dirección y lo que va a pasar acá es que esa competencia por lo que vamos a ver ahora voy a esperar un poquito para explicarles eso una vez que el linfocito hace una recombinación va a precisar si recombina el segmento beta tiene que expresar una cadena sustituta porque la alfa no se no se expresó entonces para el linfocito que va a ser alfa beta con recombinar sólo el beta le alcanza porque la cadena esta la cadena alfa sustituta ya está ya está programada para expresarse y nunca falla entonces aunque se están expresando vuelvo acá aunque se están expresando todos estos genes a la vez una vez que el evento beta se da es muy fácil que este linfocito ya tenga vaya a la etapa siguiente que es recombinar la cadena alfa y eso como decíamos elimina el delta y eso es lo que hace que la gran mayoría de los linfocitos que produce el timbo terminen siendo alfa beta porque el otro tiene que recombinar ambos para recibir una señal de seguir adelante y sabemos que no es fácil recombinar los dos que den cadenas productivas etc etc por eso generalmente los que recombinan el beta le ganan a pesar de que todos empiezan a la vez bueno entonces es lo que decíamos algunos gamma deltas salen en la etapa adulta pero no nos vamos a ocupar de ellos hoy vamos a seguir con esta idea de que comenzó el arreglo beta y ahora hay un pre una cadena alfa sustituta una vez que recibe la señal de que todo estuvo bien parecido a lo que pasaba con el linfocito B lo primero que le va a pasar es proliferar una vez que este timocito se arregló la cadena beta y con la sustituta recibió señal prolifera y en la proliferación cuando cuando avanza la proliferación expresa tanto CD8 como CD4 ambos coreceptores o sea tiene un TCR pero tiene ambos coreceptores entonces acá estos timocitos que están acá que se generaron ahora van a ser seleccionados en lo que llamamos la selección positiva para interactuar con el MHC propio lo que les decía hace un rato los TCR tienen que poder interactuar con el MHC propio entonces eso ocurre acá en la zona cortical del timo donde hay un montón de células presentadoras estas células presentadoras generan péptidos que no son exactamente como los que va a haber en la periferia por ejemplo se acuerdan no sé si se acuerdan pero bueno en la presentación de antígenos intervienen distintas enzimas para cortar los péptidos en el caso del MHC de clase 1 está el inmunoproteosoma que se forma y que corta péptidos que se acuerdan que terminaban en residuos hidrofóbicos porque eran más fáciles de cargar etcétera etcétera bueno acá hay un proteosoma que es particular del timo a veces se llama timoproteosoma y este genera péptidos que son distintos a los que va a haber en periferia lo cual es bueno porque acá va a seleccionar los timocitos que reaccionan en buena medida con el MHC propio y con esos péptidos especiales que genera que se generan acá que son propios también y dependiendo de con 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 que este logre interactuar bien va a tener distintos destinos ahí va a tener unos días recorriendo y viendo a ver si puede encajar en alguno y acá tenemos entonces como un organigrama digamos si si este esta célula que es doble positiva que tiene CD4 CD8 y el TCR y no logra interactuar con ninguna de estas células y acá va a haber células que van a expresar en CD1 va a haber células CMHC de clase 1 y clase 2 si con ninguna encajó entonces esta célula muere siempre la muerte va a ser por apoptosis en cambio si tiene una afinidad intermedia no fuertísima pero intermedia con el MHC de clase 1 entonces va a recibir señales para apagar el CD4 y dejar el CD8 si al revés reacciona mejor con el MHC de clase 2 y la interacción no es terriblemente fuerte pero es suficiente entonces va a apagar el CD8 y va a quedar siendo un nifocito TCD4 y bueno si acá hay una interacción con el CD1 es porque recombinó estos segmentos que dan lugar a la cadena al TCR invariante y se va a convertir en una célula NKT o sea como ven no solo los linfocitos T alfabetas salen del timo sino como ya vimos acá estamos viendo que acá salieron los gamma delta y ahora estábamos viendo los NKT y la fuerza si es muy fuerte en la interacción con lo que hay acá este linfocito es demasiado peligroso y su destino es la muerte bueno entonces ahora estamos acá donde este era doble positivo y parte de ellos puede dar lugar a los NKT pero a nosotros nos van a interesar para seguir nuestra historia lo que dan lugar a los CD8 positivos y CD4 positivos lo que sabemos hasta ahora es que estos linfocitos fueron seleccionados porque reacciona en forma intermedia con los complejos del MHC con esos péptidos especiales que hay acá pero ¿qué pasa con ese TCR? cuando se encuentre con péptidos que normalmente puede encontrar en periferia va a reaccionar va a seguir reaccionando va a reaccionar muy fuerte bueno eso es lo que llamamos la selección negativa los que reaccionen muy fuerte con péptidos propios con complejos de péptidos propios que pueden estar en la periferia mueren rápidamente y bueno y esta selección se da acá donde el linfocito también va a ser su circuito de recorrer recorrer y las principales células presentadoras son estas que están acá va a haber macrófagos y células hendríticas que van a estar expresando los mismos péptidos que van a estar expresando cuando estén en la periferia la mayoría de los que están acá van a ser sus propios péptidos o sea va a haber péptidos del macrófago que el macrófago va a estar expresando y de células hendríticas más algo que hayan pinocitado en el ambiente del timo pero es muy importante acá que se controle la reactividad contra péptidos de estas propias células porque son las células presentadoras que después van a actuar en la periferia entonces es muy importante que no reaccionen con con estas con los péptidos propios de macrófagos y células hendríticas y bueno si lo llegan a hacer estas células reciben señales de muerte y luego hay otras células y miren que interesante que es esto hay otras células que son las células epiteliales de la médula tímica que generan péptidos parecidos a los que hay en la periferia pero de que antígenos porque acá estamos en el timo entonces acá hay muchos antígenos de componentes del timo pero que pasa con los componentes del hígado del vaso hormonas componentes del cerebro como sabemos que no va a haber reactividad con los propios eso durante mucho tiempo como se imaginan fue un signo de interrogación hasta que se descubrió que hay un gen que se llama gen Aide y el gen Aide lo que hace es promueve en estas células especiales las células epiteliales de la médula tímica en esas células este gen promueve la expresión ectópica de componentes de otros tejidos y acá ustedes ven que puede expresar un montón de proteínas del hígado del intestino del cerebro de la epidemia de la glándula de la tiroides bla 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 o sea que acá hay un mecanismo por el cual las células epiteliales de la médula tímica expresan péptidos de todo el organismo y por lo tanto en teoría los linfocitos van a ser probados contra todos los posibles péptidos que luego se puedan encontrar en el periferio y cada vez que la interacción sea muy muy fuerte van a ser eliminados ¿no? no sé si acuérdense si tienen preguntas interrúmpan bueno como resultado de esto o sea si un linfocito logra pasar la selección positiva y la selección negativa es un crash porque es muy difícil como ven acá solo el 2 o 3% de todos los timocitos que empezaron su vida acá terminan siendo rescatados al final la mayoría no pueden cumplir todos estos requisitos que tenemos acá o sea que energéticamente el mantener la tolerancia es muy costoso como ven hay que solo el 2% de lo producido es útil bueno acá acá estamos viendo otra vez esta es otra figura pero esto es un lóbulo del timo esta es la parte cortical donde va a estar la selección positiva y esta es la parte medular donde estará la selección negativa y lo que queremos mostrar acá es que a medida que van avanzando los linfocitos y hacen recombinación del TCR bueno son doble positivos y acá es donde tienen que ser seleccionados con las células corticales como dijimos para reaccionar con lo propio pero no muy fuerte la selección positiva entonces es la preselección de timocitos que asegura un reconocimiento mínimo del MHC propio acá acuérdense que el linfocito va a tener muchos MHC no uno solo para ver si funciona 6 de MHC de clase 1 y hasta 12 de clase 2 bueno entonces luego que pasa a la selección positiva va la selección negativa que previene que los linfocitos que tienen alta afinidad por lo propio y que reaccionan con componentes propios que el gen aire muestra de todos lados sigan adelante pero además de estas dos funciones que lleva adelante el timo hay otra que es súper importante para el control de la tolerancia no alcanza con esto además de esto necesitamos otro otro producto de la acción del timo que son las células T reguladoras estas células T reguladoras son una subpoblación de las células que produce el timo y acá las tenemos ubicadas de acuerdo a la fuerza de interacción con el MHC imagínense que se generó un timo y pasa por todo este proceso puede pasar que su afinidad sea muy baja entonces si tiene poca interacción con el MHC propio lo que le pasa es que se muere acá muere la mayoría de los timocitos mueren acá si la interacción es demasiado fuerte tampoco nos sirve esto pasa sobre todo en la selección negativa y va a haber un grupo que tiene una intensidad intermedia de interactuar con el MHC propio que son en realidad los linfocitos CD4 y CD8 que se seleccionaron en el timo estos van a ser lo que llamamos los linfocitos vírgenes que van a salir del timo pero hay acá un nivel de fuerza que en realidad es bastante extendida son células que reaccionaron con lo propio aquí en la selección positiva reaccionaron con lo propio no mortalmente fuerte pero en lugar de eliminarlas son reclutadas digamos para regular como lo que están viendo acá son componentes propios estas células reconocen componentes propios más fuerte que estas pero no tanto como estas y el timo les da un perfil regulador les otorga la propiedad de regular la respuesta inmune in situ cuando salgan a la perifera estas son las células reguladoras centrales porque se generaron en el timo a veces se llaman células reguladoras naturales porque se generaron en el timo y son sumamente importantes estas células reguladoras lo que hacen es supongamos que esta es una célula dendrítica que está presentando antígeno este es un linfocito T que se puede estar activando si la célula reguladora reconoce péptidos de los péptidos propios que está presentando esta célula le puede servir de contacto con la misma y en cierta forma regular lo que le pasa a esta otra célula vamos a ver que eso ocurre indirectamente con esta citoquina como IL-10 que actúa tanto sobre la dendrítica como sobre esta célula o TGF-beta actuando sobre esta célula bueno como dice acá las células T reguladoras son esenciales para mantener la tolerancia periférica prevenir la autohumanidad y limitar las enfermedades inflamatorias crónicas tan importantes son que bueno ahora vamos a ver eso vamos a decir algunos datos más son 10 al 15% de los linfocitos CD4 que circulan vean que es un porcentaje bastante importante ¿no? el 10% una de cada 10 o un poco más de los linfocitos T son reguladores son 100 veces más fáciles de activar lo cual tiene lógica porque seleccionaron para tener un TCR que reacciona muy fuerte ¿no? acá pero además tienen requisitos de activación menores que las otras células y bueno y tienen la expresión basal de estas moléculas ¿por qué es importante? bueno miren por ejemplo el el tener el receptor para la interleuquina 2 la interleuquina 2 por ejemplo si este linfocito es un linfocito virgen que se está activando lo primero que le va a pasar si se activa es que produce interleuquina 2 si se acuerdan de eso pero lo vimos en la clase un linfocito virgen que se activó lo primero que hace es secretar interleuquina 2 y producir el el componente alfa del receptor para la interleuquina y ahí recibe estímulo pero la célula presentadora tiene alta densidad del receptor completo de la interleuquina 2 y por lo tanto puede secuestrarle robarle la interleuquina 2 que produce este y evitar que se active después expresa altos niveles de CTLA4 CTLA4 vimos en la clase de activación del linfocito T que era un regulador negativo entre otras cosas porque competía por B7 y acá el CTLA4 de la célula T reguladora compite justamente con CD28 así que también por ahí le roba estímulo a este si es un linfocito que se está activando en este momento y además bueno están estas otras señales o interacciones como esta que se muestra acá que hacen que la célula dentrítica baje su capacidad coestimulatoria además el linfocito no solo se activa sino que puede proliferar en situ y entonces seguir contribuyendo a desestimular la activación del linfocito este que está acá y bueno si esto pasase siempre así nunca tendríamos activación del linfocito T o sea que tampoco la pavada no nos queremos pasar para el otro lado queremos tener regulación negativa pero no tanto que no podamos activar las células T entonces ¿cómo se mueve el balance? bueno si hay una infección muy activa va a haber una alta producción de citoquinas inflamatorias y muchas citoquinas inflamatorias actúan negativamente sobre las células T y le apagan su capacidad reguladora por lo tanto en el momento de una infección el linfocito T este va a estar reprimido por las citoquinas inflamatorias si no hay infección el linfocito T va a mantener a raya a posibles clones autoreactivos que se estuviesen activando por error ¿ah? espero que se entienda esto ustedes después revísenlo o si quieren pregunten ahora pero estos son los mecanismos por los cuales funciona la regulación de las células T y yo les decía que son tan críticamente relevantes las células T que a mi me gusta mucho este experimento que está en este que está publicado en esta revista acá tiene la cita en la cual lo que hicieron creo que no lo enfatice ahora pero las células T reguladoras expresan este factor de transcripción es como el elemento clave y es el orquestador del fenotipo regulador asociado a este factor de transcripción está en este trabajo incorporaron un ratón transgénico que además cuando expresa FOXP3 expresa el receptor para la toxina diptérica o sea expresa un receptor para una toxina que va a matar la célula entonces en condiciones en que no hay toxina diptérica esto no importa que exprese el receptor no va a ser nada entonces lo que hacen lo que estudiaron es una vez que estaban estos dos ratones ambos sobrevivían perfectamente bien pero si se agregaba toxina diptérica entonces todas las células reguladoras de este animal morían y vean lo que pasa mientras que un ratón normal por supuesto no tiene problema ratones que están a los que se les eliminan las células T rápidamente por un montón de enfermedades y de linfoproliferación empiezan a morir y a cabo de unas dos a tres semanas todos los ratones se mueren porque su sistema inmune los mató o sea si no tenemos células T reguladoras la vida no es sostenible con el sistema inmune que tenemos nosotros para que vean la importancia bueno acá les voy a comentar brevemente otras formas de tolerancia que son más de la periferia y acá tenemos dos situaciones una situación en la que no hay infección y otra en la cual hay entonces durante la esto lo vimos en la clase de activación de las células T en la periferia hay células dendríticas inmaduras que en determinada en forma fisiológica hacen un proceso de maduración y migran hacia el órgano linfoide cercano esa migración hace que la célula dendrítica lleve desde el sitio donde estaba donde estaba haciendo un montón de macropinocitosis fagocitosis etc lleve la lleve MHC cargado con los péptidos que encontró en el tejido en el cual estaba entonces viene al órgano linfoide secundario no tiene capacidad o estimuladora porque se activó perdón maduró pero no se activó entonces aunque se encuentre con un clon autorreactivo un clon que por defectos o por porque no estaba todo cubierto en el timo sale del timo y tiene la capacidad de reaccionar con lo propio aunque le pase eso como no tiene actividad co-stimulatoria esta célula lo que va a inducir en este clon autorreactivo es la producción de células T reguladoras que se generan en la periferia o sea lo va a reclutar para que ahora sea una célula T reguladora que se generó en la periferia a diferencia de las que vimos que se generaban en el timo o lo va a condenar a la energía en el caso este volvemos a ver esto la energía como un estadio de la célula en la cual no responde ante un nuevo encuentro con el antígeno bueno así que vemos que en condiciones fisiológicas todo el tiempo hay células dendríticas que están trayendo información del tejido y eventualmente convirtiendo células peligrosas que se escapan del timo a un formato de energía o de una célula T reguladora contra este antígeno y bueno ahora vamos a ver lo que pasa de este otro lado ahora supongamos que este mismo tejido está bajo un proceso infeccioso entonces la célula ahora va a madurar pero además se va a activar ¿qué quiere decir que se va a activar? que va a expresar la molécula las moléculas coestimulatorias B7 ahora si hay si aparece un clon que viene del timo y que tiene especificidad por un por un péptido X del del microorganismo que hay acá está bueno que se active y funcione pero ¿qué pasa si vuelve a salir un clon como este? si ahora aparece un clon autoreactivo no de los que se modificaron uno que se produjo en este momento aparece un clon autoreactivo esta célula puede presentarle un péptido propio pero ahora tiene capacidad coestimulatoria ¿no? ahí es donde pueden aparecer las células T anérgicas que van a competir por unirse al MHC que está acá con el clon autoreactivo e impedir que pueda unirse así que el clon autoreactivo que viene tiene que competir con las células anérgicas y eso le permite a las células anérgicas evitar que se activen clones autoreactivos esa podría ser una forma en la cual las células anérgicas ayuden a evitar la activación bueno las células T reguladoras actuarían en etapas más tardías cuando empieza a bajar la actividad de la interleuquina y ya empieza a desaparecer el antígeno para evitar que los clones autoreactivos se activen las células estas T reguladoras que se originan en la periferia depende del perfil que tenga la célula dendrítica va a ir en una hay distintas subpoblaciones no vamos a entrar en los detalles de lo que hacen solamente les comento que una población importante de células T reguladoras se genera en la mucosa intestinal donde hay una alta concentración de TGP beta y esas células reguladoras que se generan en el territorio intestinal tienen que ver con los mecanismos de tolerancia muchas veces con componentes que son de los comensales contra los cuales no hay que reaccionar o de los alimentos por ejemplo por eso es que ahí hay un perfil que a veces es tolerogénico hasta que la inflamación lo revierte bueno y me parece que con esto redondeamos lo que es la parte de generación de células y tolerancia quiero terminar con esto para darles recordarles que a pesar de todos estos mecanismos que vimos y que en general funcionan bien cuando un individuo sano en su vida joven digamos no ofrecen problemas pero a medida que el sistema inmune empieza a envejecer empieza a fallar muchos de estos mecanismos lamentablemente también algunas de estas enfermedades autoinmunes aparecen en individuos jóvenes todo esto tiene que ver con involucra el MHC como ustedes se imaginan tiene que ver a la predisposición particular que pueden tener algunas personas y está muy uno de los elementos disparadores más más comunes son las infecciones y eso es porque el sistema inmune siempre está un poco jugando en el filo de la navaja entre mantener su capacidad de agresividad y cuidar de no agredir lo propio entonces en algunos contextos de infección donde el proceso inflamatorio es tan alto se pueden llegar a activar clones autorrectivos procesos que a veces empiezan en forma muy muy moderadas y se van se van empeorando con el tiempo o que aparecen como un pico se regulan y después a lo largo del tiempo vuelven a aparecer etc etc bueno y eso es todo por la clase de hoy como siempre si tienen preguntas las contestamos y si no ahora van a la próxima clase van a ver inmunidad de mucosas con con Ana Mández y luego de unas clases nos vamos a volver a encontrar para ver inmunidad contra virus y tumores así que igual ve la próxima clase en novedad va a ser una clase de repaso ah es verdad que tienen después tienen la clase de mucosas que la van a tener conmigo la clase de repaso la van a tener con Valeria y la clase de mucosas va a ser con Ana exacto que va a ser el viernes ahí está bueno si tienen preguntas díganme y si no nos despedimos entonces chau chau buenas tardes gracias chau muchas gracias chau 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 chau